Bien, estamos con Silvina Martínez, vamos a saludar, ¿cómo le da? Buenos días. Buenos días, gracias por venir. Bueno, queríamos hacer un poco el movimiento en estas vacaciones de invierno, bueno, acá en Corrientes ya finalizaron, pero bueno, en otros distritos tienen todavía una semana más. Sí, realmente esta semana se vio en la ciudad mucho movimiento de turistas y se va a seguir viendo, si Dios quiere, por esta semana que estamos cruzando. Y realmente es buenísimo que todos los prestadores de servicios turísticos de la ciudad estén trabajando. Incluso la Cámara de Turismo tuvo una muy buena iniciativa de programar City Tour en la ciudad. Y fue un éxito total. De hecho, invitamos a la comunidad a sumarse porque es buenísimo conocer un poquito más de la ciudad donde vivimos. Y bueno, también apoyamos el trabajo de los prestadores turísticos locales. ¿El tema de Iberá? ¿Estuvo mucho movimiento? Sí, la verdad que lleno total. Este, mismo la ciudad, así como nosotros vemos mucho movimiento, bueno, muy vinculado a la demanda que tiene Pellegrini, ¿no? Y esto hasta fin de semana a largo de agosto. Sí, así es un continuado. Silvina, bueno, en cuanto a otras novedades de lo turístico, ¿cómo están? Bueno, muy bien. También, este, la verdad que nosotros en principio estamos, desde mi negocio, estamos promoviendo, bueno, salidas programadas con vuelos desde corrientes o resistencia hacia el sur del país. Hay muy buenas promociones con Copa, saliendo de Asunción, Córdoba, Buenos Aires, pero muy buenas promociones. Y también lo estamos, bueno, lo estamos promocionando. Después, bueno, todo lo que sea vuelos ya está habilitado, hasta abiertos los vuelos, hasta por lo menos mayo se consiguen buenas tarifas a cualquier lugar del mundo. Así que estamos teniendo consultas ya para el verano. Así que estamos trabajando, hay una buena perspectiva también para, ya para después de diciembre, ¿no? Para el verano 2024, si Dios quiere. El tema de los vuelos acá, Mercedes, ¿eso se cortó? Sí, la verdad que la empresa tenía, bueno, una empresa mayorista que decidió trabajar el destino Iberá y alquiló un avión justamente para sus pasajeros. Y ahora tuvo como una muy baja demanda o una proyección negativa, si se quiere. Entonces lo dieron de baja por un tiempo. Pero de todas maneras la empresa sigue trabajando con los vuelos comerciales hacia el aeropuerto de Posadas y el aeropuerto de Corrientes. Y esto lo que denota es, digamos, lo positivo es que Corrientes está preparado como receptivo, porque ellos necesitan una logística receptiva importante para manejar eso, para poder trabajarlo. Y generó muchas oportunidades de trabajo, tanto el Mercedes, como fue estos meses, desde mayo hasta julio. Y ahora está promoviendo, bueno, desde otros aeropuertos, ¿no? Con empresas correntinas. Por más que sea de Posadas, el vuelo comercial que están ocupando, son empresas correntinas que hacen la logística receptiva. Y bueno, eso da oportunidad también para otros correntinos, ¿no? ¡Gracias!